Vamos con más noticias del país, RTVC habló con el gobernador electo del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, quien es el próximo gobernador precisamente. Y este el martes se reunirá con el presidente Gustavo Petro, se declaró optimista por los avances de los diálogos de paz en el país. Gracias por ver el video. Conso Escobar, buenas noches. Usted acaba de tener una reunión muy reciente con el alto comisionado Danilo Rueda. ¿Cuáles son las noticias buenas, esas noticias que usted tiene para la gente de su región y del país? Bien, el mandato de las elecciones del 29 de octubre en Nariño se han dado alrededor de dos grandes temas. La paz total integral en el departamento de Nariño y un pacto territorial con el gobierno nacional para resolver los problemas sociales y económicos que hay en el departamento. Hoy empezamos con el doctor Danilo Rueda a definir una ruta para la implementación de lo que puede ser nuestra propuesta de paz total en el territorio de Nariño. Avanzamos de una manera importante porque nos deja claro que tenemos sintonía en la forma de apreciar cómo hacer la paz en el territorio. ¿Cómo van a iniciar esos contactos con estas agrupaciones para llegar a lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado la paz total y que usted menciona? Bien, ya hay unos diálogos del orden nacional con el ELN, en Tibú el 8 de octubre se obtuvo un cese al fuego con las disidencias de la FARC-EP y se vienen conversaciones con la segunda marquetalia a nivel nacional, pero creemos que eso que se está haciendo a nivel nacional tiene que territorializarse en el departamento de Nariño. ¿Esos contactos se podrían iniciar en el próximo mes de enero inmediatamente? Nosotros esperamos que cuando estemos ya en gobierno hayamos avanzado de manera importante en definir los lineamientos sobre los cuales podemos ir construyendo un arreglo institucional que nos permita tener la posibilidad de una ruta clara para hacer la paz en el territorio de Nariño. Muchas gracias señor Luis Alfonso Escobar, gobernador electo del departamento de Nariño por esta diferencia para con RTBC. Bien, muchas gracias a usted, siempre vamos a estar a la orden para hablar de los temas, por supuesto, de Nariño. Soy Mauricio René Pichot, Elles, RTBC Noticias, Conectados 24-7.